El pasado 2 de octubre en la sala Spinetti Dini del Centro Cultural Tulio Febrez Cordero en la ciudad de Mérida se congregaron docentes revolucionarios y miembros de las distintas fuerzas organizativas que hacen vida en el Estado con el fin de ofrecer un acto solidario a la gestión del profesor Luis Prieto, jefe de la zona educativa del Estado Mérida y para reafirmar el apoyo al presidente Hugo Chávez Frías en los comicios electorales del próximo 7 de octubre Estoy acá dando respuesta junto a los demás camaradas que hacemos vida institucional en la zona educativa a la solicitud de comunidades organizadas, movimientos sociales, movimientos feministas, personas con diversidad funcional movimientos indígenas, movimientos agroecologistas, todos aquellos movimientos que han venido trabajando de la mano con la gestión del profesor Luis Prieto han querido darle un saludo al presidente de la república al camarada Hugo Rafael Chávez Frías por estar enrumbando el camino de la patria hacia el lugar donde radica el corazón donde radica la esperanza, donde radica la alegría Todos los asistentes manifestaron el apoyo incondicional hacia el candidato de la patria Hugo Chávez Frías y destacaron la importancia de dar continuidad a este proceso de transformación política en el que prevalece la participación e inclusión social Nosotros creemos que la educación definitivamente tiene que trascender, debe dar un salto importantísimo la educación como eje o pilar fundamental de los valores socialistas Todos los asistentes manifestaron el apoyo incondicional hacia el candidato de la patria Hugo Chávez Frías y destacaron lo importante de dar continuidad a este proceso de transformación política en el que prevalece la participación e inclusión social Para nosotros es muy importante que el presidente se vuelva a ratificar porque él ha permitido dar la transformación de la educación para dar continuidad a esta transformación debemos hacer que el presidente vuelva a ser ratificado Este 7 de octubre apoyamos a nuestro presidente con nuestro voto El Frente de Educadores participará con su 1 por 10 en todos los centros de votación Es importante resaltar el apoyo que se le están dando de manera contundente a nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías para el triunfo del 7 de octubre y también para ratificar la importancia que tiene que la zona educativa del Estado vería ha venido haciendo una gestión de profundización de la educación en el Estado a fin de consolidar la constitución del Estado docente como actividad fundamental del proyecto nacional que nuestro comandante presidente tiene para el próximo año en adelante Mi nombre es Eleana Delgado y quiero que porque siga la inclusión para las personas con diversidad funcional voy a apoyar al presidente Chávez